Está poseído, está poseído gente, mirad, 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 mirad como os mira, está poseído ¡WOOOOO! ¿Qué pasa, nenas? Hoy estamos en un super mega ultra unboxing, ya que compré unas figuras, tres, en el mismo sitio, en la misma tienda y me han llegado las tres juntas, como viene la misma caja, no me toca abrir las tres a la vez pero fraccionaremos este unboxing en tres partes y habrá luego también un Versus, un Versus muy importante, ya que compararé dos figuras esta versión boble, versión pirata, con la versión de Figuarts ya veréis qué figura se trata porque va a ser la hostia y os interesa mucho ese Versus, ya que la diferencia de precios entre ambas es muy bestia así que nada peña, vamos a proceder a este unboxing y ya veréis como mola ¡A full gente! ¡Dentro! ¡Unboxing! Y bueno, procedemos a la apertura yo voy a hacer las tres intros desde aquí luego me gustaría hacer un cenital porque últimamente estoy haciendo los unboxing así, tal cual me veis y los cenitales creo que dan una información un poquito más precisa de las figuras y es más fácil incluso para mí poder mostraros los ingredientes de cada figura así que yo voy a proceder a hacer la presentación de las tres figuras y luego haré su respectiva crítica en el cenital de las tres figuras y luego a las conclusiones finales de las tres figuras pero yo esto lo voy a fraccionar después y lo voy a poner cada una con su vídeo así que me veréis en todas con la misma camiseta ¿vale? esto es lo que hay pero bueno, hay que ser práctico también hay que ser práctico y el postureo a veces hay que dejarlo un poquito aparcado ya que buscamos sobre todo el enseñar y mostrar este tipo de figuras que es lo que realmente importa, ¿no? y el tiempo a veces no acompaña estoy abriéndola mientras que hablo y cuando el tiempo no acompaña y no me refiero a que haga un día lluvioso me refiero a la falta de tiempo para hacer este tipo de vídeos pues hay que buscar lo más práctico para poder hacer la mayor cantidad de vídeos y mostrar lo mejor posible cada cosa ya que ando también en Twitch estoy en Discord también tengo otros vídeos que hacer tengo otras cosas que hacer y para mí me supone tiempo, ¿no? así que quiero mostraros todo de la mejor forma posible y lo más determinadamente posible lo voy a hacer todo hoy que tengo un buquecito así que vamos a ver bueno, ya estamos abriendo ya en el título de este vídeo ya sabréis de qué se trata el unboxing yo no sé por qué voy a empezar voy a hacer una rifa aunque en el título ya sepáis el resultado de esta rifa es importante que lo tengáis claro de que yo ahora mismo no sé qué unboxing voy a empezar a hacer ni cuál va a ser el primero no lo sé vale, sacamos las tres figuras que ya veremos ya veremos tengo mucha esperanza a apostar en una de ellas y en el resto como que sé lo que voy a encontrarme un poquito y quizás lo que me encuentre es un poco mierda, ¿no? pero bueno ¿veis? aquí hay burbuja bien embalado muy bien bien sí, sí bien embalado ¿vale? más más burbuja más burbuja más burbuja más burbuja y más burbuja aquí tenemos para, yo que sé para envolver a nuestro sobrino o sea, ya lo tenemos aquí y ya estáis viendo qué figuras son las que se nos viene en estos en estos próximos unboxing aquí tenemos al Vegetta Majin que tengo que decir una cosa quitando el color amarillento de la piel ¿dónde estás Majin? que nunca te veo cuando te necesito ¿dónde estás? he perdido a Majin Vegetta ah, está aquí vale tiene tiene vale he ido a buscar el Majin vale 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 ya veo unas cosillas tengo que decir una cosa la cara es igual la cara es igual en fin ya lo veremos en el Versus va a haber Versus y quitando algunas cosillas a nivel articulación a nivel color 15 euros eh 15 euros quitando algunas cosillas que he visto por aquí ya en primera que sabía que iba a encontrarme 15 euros tenerlo en cuenta ¿vale? cuando hagan un unboxing de esta vale tenemos al número 17 aquí lo curioso aquí lo curioso es que no se han cortado un pelo han puesto logotipos de Bandai y y a menos que no se han cortado un pelo aquí también pone Fig Wars o sea que no se cortan un pelo y yo a ver ¿hacemos el foco o qué colega? me quito me quito y hacemos foco vale pone Fig Wars con un par de huevos ya veremos que tengo y la caja y todo no quiero entrar en hacer ya la comparativa pero va a tener Miga y esta que hay una versión oficial de esta figura que cuesta no sé yo si son los los 150 euros eh cuidadito peña y aquí tenemos otra en la que tengo puesta un poquito de esperanza que Goku modo Dios muy liviana la figura muy 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 liviana ¿lo ves? aquí no pone ni Fig Wars ni pone Bandai ni nada aquí la caja tiene un poquito más de de delicadeza y no tiene por tener no tiene ni yo que sé ni la marca de la no sé no tiene ni la marca de la empresa que lo ha hecho pero tiene todos los detallitos que tiene la caja original de Fig Wars no sé qué le pasa a hoy el foco que está un poco loco vamos a activar vale el desenfoque de fondo vamos a desactivarlo y aquí lo tenemos o sea que oye no lo sé ¿por qué me he comprado esta? pues precisamente porque hay una versión de la de la San Diego Comic Con de este año que ha sacado a este mismo Goku pero con el pelo translúcido a 150 euros cuesta con 3 aduanas que tienes que pagar y varias mierdas al final la figura se te va a 150 euros ya que la compra tiene que ser a Estados Unidos ya que aquí no la van a traer ni siquiera la Tamasi de Europa va a traerla y te toca pagar las aduanas que tienes que pagar por adelantado más aparte los envíos que él salga de la polla a los cabrones estos americanos y lo que cuesta la propia figura yo he calculado se te van 135 euros mínimo o sea que ya veremos a ver si merece la pena por un puto cabello translúcido cantarse ese dinero porque yo ya veo aquí ya los colores y todo y me gusta lo que estoy viendo y la cara está muy bien y las caras suelen ser muy parecidas me gusta mucho lo que estoy viendo gente ya veremos vamos a empezar los unboxing en el plano cenital y luego volveremos otra vez aquí a hacer las conclusiones finales de cada figura espero acordarme espero acordarme espero acordarme vamos al plano cenital gente vamos pero con qué figura con qué figura vamos a ver oh peña bueno ya estamos aquí con este pequeño jueguecito que hemos hecho de azar en el cual ya veis que he puesto el número 17 adiós y a Majin yo voy a proceder a hacer aquí unas pelotitas pelotitas y pelotitas vale vale yo lo tapo es imposible que yo esté viendo nada te he tapado 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 vale te digo está completamente tapado esto yo voy a meter mis deditos para aquí abajo y voy a sacar una te digo que está todo completamente movido veis que lo estoy moviendo todo estoy moviendo todo estoy moviendo todo vale no sé ni dónde está cada cosa vale meto deditos y aquí saco una dejo aquí en el plano saco otra y la que queda vale esta va a ser la primera que voy a hacer en el unboxing peña en directo esto es como hace un sorteo ojalá un día que haga sorteos vamos a ver con cuáles vamos a empezar con Goku Dios peña Goku Dios ahí está seguimos con a ver qué nervios qué nervios quién será quién será Majin y obviamente el que queda no hay trampas no hay adulteración no hay tongo no hay pelotas calientes tenemos al número 17 vale vamos a empezar nuestro unboxing con Goku modo Dios y luego ya las que quedan vale bueno importante esta figura no está basada en la de la serie o Comic Con esta figura está basada en la que sacaron lo de Figurards mucho antes pero ya vemos que la caja luce igual tiene lo típico que la imagen se nota que la han imprimido en calidad borrador tiene los mismos detalles todos todos los detalles que tiene la figura original a nivel de fotografías exactamente igual las letras japonesas todo el coño no tiene el grabado no tiene grabados por ningún lado pero sí que conllevar hay más fuente tiene la misma fuente tiene todo igual exactamente igual no sé si se habrá visto al revés no sé exactamente como coño estar ahí en la cámara ubicada pero vamos os lo enseño así ¿de acuerdo? no tiene ni siquiera fixo no tiene fixo por ningún lado estas figuras se venden sin sellar pero vamos a abrirlo por aquí vale toma la apertura el cartón es gordo no es un cartón de mierdís no tiene ninguna solapa no tiene manual de instrucciones no tiene nada vale esto es lo que veis esto es lo que veis y os digo poca historia más con esta caja vale esto va a ser muy mi express mi express tiene un fixo aquí para que se quede esta parte aunque sea pegada y el típico plastiquito que queda por encima ahora brillará un poco porque hay un plástico este plástico lo quito y ya no brilla vale tiene un degradado tiene un degradado lo que es en el key que es un naranja claro naranja clarito muy agradable ojo cuida la vista eh y el pelo igual tiene como una especie de mate es un poco mate mate rugoso vale y aquí tiene sus face extras face extras que ahora luego entraremos en más detalle pero ya de por sí se aprecia un alto nivel de detalle tema ojo boca pintura etcétera aquí me voy a cagar en todo solamente con las articulaciones y ya veremos vamos a entrar con el tema de la figura y vamos a hacer el típico metatester que es hacer el baile de sandito y ya vemos que efectivamente las articulaciones vienen super super mega sueltas ya veis que esta pierna cae por su peso así que ya sabemos que esta figura va a tener que ser reajustada con nuestro método del pegamento y vamos a ver si se porta bien la cabeza igual veis que gira sola gira prácticamente sola por su peso está suelta la cabeza que ya veremos como la hacemos tiene todo muy suelto es una figura china pero todo esto es muy solucionable es solucionable gente a ver pasamos 7v primero el color a mi el color me pone yo no conozco la figura original pero ya la veo que está bien el color el nivel de detalle de la cara yo lo veo muy sobresaliente los ojos la boca el detalle de las pupilas todo está muy bien pintado tengo que reconocerlo al igual que el detalle del logotipo del pecho que también está muy bien pintado muy bien matizado estos son pegatínicas que tienen ya igual que la parte de atrás que lo que noto de la parte de atrás es que está muy oscuro el blanco y que tiene algunos fallitos que Figuard solamente no tenga luego el tema pintura en las sombreras ya vemos que tiene sus manchurrones aquí alguna degradación aquí incompleta que podéis ver que se han quedado sin ganas de pintar y aquí por ejemplo sí que está mejor pintado ya que llega al final de la hombrera etcétera vemos que aquí está pintado así bien está bien la parte delante también está bien el tema de cinturón está también bien pintado tiene un pequeño sombreado naranja un poco más intenso en la parte de los pliegues y la zona de las botas el rojo de lo que es la parte de los cordones etcétera está mal pintado y muy oscuro mal pintado porque si podéis apreciar no sé si la cámara va a poder apreciarlo con tanta sombra veis la rayita de la bota en medio de vertical pues han pintado justamente al lado y en vez de pintar sobre la superficie que tocaba que era esta que estoy haciendo con mi uña veis aquí el pliegue han pintado al lado un fallo que aquí por ejemplo no está o sea es un fallo de que se le ha sido el pincel por donde no era vale ese mismo fallo lo comparte la parte de atrás donde vemos perfectamente aquí el pliegue color azul y la pintura aquí en esta parte aquí casi que igual y aquí un poco igual o sea ya vemos que la pintura en las botas en la parte inferior de las botas se les ha ido de paseo las muñequeras bien etcétera vamos a entrar en tema articulaciones ya veis que la cabeza está atorratando por culo o sea que la cabeza está de vacaciones la cabeza se me puede quitar bien la articulación esta no sé si va a ser compatible con con figuats yo creo que no yo ya puedo creo creo que puedo adelantar que no y aparte bueno se quita esto está enganchado a la parte del pelo de acuerdo no tengo mucha fe puesta en esta articulación pero fe ninguna y creo que puede incluso llegar a romperse ya vemos aquí el primer fallo que es que se ha doblado por dentro vamos a quitarle flequillo ya que ni siquiera hemos empezado y ya vemos los primeros fallos muy duro por cierto y la cara y vamos a ver que sucede aquí sucede esto que está muy forzado vamos a ver si podemos solucionarlo creo que se podría poner una articulación de figuats haciendo un apaño custom no es nada difícil si no te escoge más grosor aquí y aquí y engancharle un joint de figuats y veis que ya una vez que está enganchado lo que falla realmente es la parte que va enganchada aquí arriba lo que significa que cogiendo con un poquito de calor y engrandando lo que es la punta de la junta la que va enganchada a la peluca podemos conseguir que este pelo que es lo que básicamente lleva todo el peso lo demás son solamente caras y flequillo se quede duro con lo cual esto ya creo que lo podremos hacer y durante este mismo vídeo creo que lo podré arreglar pero bueno de momento no voy a hacer reparación voy a dejarlo como está incluso lo voy a poner como está vamos a ponerle esta cara vemos que encaja bien creo que esta es la que tenía puesta ya por defecto vamos a ver esta otra que está como si estuviese enrabietado la ponemos encaja muy bien y muy dura cuidado que está muy dura y vamos a probar que había otra por ahí esta de aquí que está vamos a ver que tal se porta se porta bastante bien y muy dura super cachonda cachondísima ya vimos que el flequillo está super potente colores entramos con esta parte de la cara en la cual las pupilas se han seguido de paseo la pupila la han pintado un poco más abajo de lo que tocaba está haciendo seguimiento bien y aquí en la oreja vemos que tiene fallitos de pintura han dejado aquí un borrón que esto se quita hasta con la uña luego la cara estándar está muy bien pintada los pelillos estos de aquí de la ceja muy bien pintados esto hay que decirlo y la pupila en sí está muy bien matizado las orejas también está muy bien matizado esta cara está muy bien la verdad esta otra quizás esta pupila de aquí un poquito hacia acá con grandes rasgos está bien y esta otra que se nos había caído pues yo primero la miro yo porque en la cámara no lo veo bien pero ya os puedo decir que también se porta y vamos a ver si encaja encaja brutalísima voy a ponerle el flequillo para que veáis que el flequillo también está sabiendo ahora ya lo tenemos vale el tema articulaciones ya que estamos voy a hacer un pequeño cambio de manos la junta de figuart vemos que las manos sí que tienen junta de figuart y vamos a ver por ejemplo esta mano abierta como se porta se porta muy bien a ver ha sido casualidad quitamos esta mano vamos a poner por ejemplo mano abierta con garra y a ver engancha también muy bien engancha también muy bien hay que decirlo vamos a ver esta otra tengo mucho miedo a veces cuando hago estas mierdas porque estas juntas chinas suelen dar problemas pero no hay que olvidarse que realmente todas estas figuras vienen de china y cuando tú vas a comprarte un reemplazo mira ya pasa la primera rota rota iba a decir que cuando compras un reemplazo suelen venir bien lo que son las juntas te suelen vender estas pero ya vemos que ni de coña yo he cambiado figuart y nunca se me ha roto una junta de estas así que ya vemos que la junta de este Goku se ha roto esto nos puede llevar a que hagamos un vídeo de reparación de una mano que nunca lo he hecho en mi puta vida no sé cómo va a salir pero ya de primeras se ha roto la mano del Goku del Goku chino ¿vale? hasta la cara se mueve sola esto es súper siniestro como los muñecos esos bebés que cuando nos acuestan cierran los ojos pues igual mirad mirad como el Goku está poseído gente este Goku muy brutal ¿vale? tengo que dejar de hacer esta parte de la articulación porque se ha cascado así que así se va a quedar manco durante todo el vídeo sigamos con el tema de articulaciones pierna pierna bien en la parte adductora luego en la parte de Van Damme me da miedo a seguir más porque seguramente me la cargue tiene la articulación esta de aquí que Majin Vegetta no la va a tener os lo digo ya de antemano que es esta parte de aquí que es el embellecedor no lo tiene está pegado esto está pegado se mueve bien se mueve bien incluso mejor que Demonica Fit con el Goku señal se mueve bien y rodillas vemos rodilla muy bien y está dura y esta está muy dura también rodilla muy bien el tema de pies pues ya estamos con la misma mierda que le pasaba a otras figuras que a la mínima se sale bueno articulación de punta de adorno porque por mucho que intente doblar se nota esa agomosidad como que está ahí de adorno y está en cambio sí que está bien también tiene problema este de que los tobillos se les encaja vamos a forzar aquí un poco que asoctamos para forzar y ya veis que ya el arduño ha dejado de estar y ahora sí que se dobla fallo de pintura es que aquí hay un fallo de pintura que no está todo bien pintado pero bueno vamos a ver si podemos cintura cintura bien pero parte torácica ya veis que salta con mucha facilidad nada que no se puede arruinar con un pequeño ajuste así que punto negativo en cuanto a articulaciones adopción floja la parte del tórax es débil ya veis que tiende a caerse cabeza exorcista y rotura en juntas que esta rotura puede pasarnos aquí arriba o aquí o en cualquier parte o sea que la figura ya tiene su rollo chino que ya era de extrañar que no pasara y eso me hallará a mí hacer un tutorial de reparación de juntas de mano y yo no tengo ni putia de cómo voy a hacerla porque esto nunca a mi vida lo he hecho no sé si se podrá apañar con otro tipo de no sé no lo sé se habrá por ahí otras juntas y tal para apañarlo pero más seguro que al final tengo que comprarse unas y cambiarlas veis que se ha quedado aquí yo no puedo reparar esto yo creo que no voy a poder repararlo porque es muy pequeño y no es como esto que esto sí que lo reparo pero esto de aquí es muy pequeño y no tenemos margen de poder poner nada aquí para poder sustituir o sea que mal figura china de momento es lo que hay ya veremos conclusiones finales que es lo que os digo de esta figura pero de momento las sensaciones quitando esto que me lo esperaba tengo mucho que decir de esta figura y no estoy enfadado porque articulación igual mariposa se porta muy bien y se porta muy bien el resto de articulaciones se porta muy bien entonces es que vamos a ver tengo que decirlo yo no quiero pretender gastarme 15 euros en una figura y tener una figura es que tengo que decirlo otra cosa es que gastes 40 euros en una Demo de Carfit y te venga esto que es lo que me ha pasado muchas veces y ahí sí que puedo quejarme y no por eso soy un hater de Demo de Carfit hijo de puta que a veces le hiciste tonterías en los comentarios así que nada hemos terminado este unboxing de esta figura con las sensaciones que habéis visto y ya veremos más a fondo en las conclusiones finales que os va a interesar porque esta figura cuesta muy cara gente cuesta muy cara y la gente no quiere gastarse la pasta así que espérenme al final del vídeo cabrones y también con los agradecimientos del vídeo anterior que eso también vendrá en este vídeo si os está gustando el vídeo dale a like suscribiros comentar y activar las notificaciones dando la campanita sigamos con el vídeo vamos con esas conclusiones finales empezamos con Goku Dios un ratito vale que esta figura ya después de todo los unboxing que he hecho y aparte he hecho el versus también en esta jornada aunque lo veáis todo en distintos días o incluso mes lo he hecho todo seguido lo he grabado todo a la vez y claro yo me tengo que quedar con las conclusiones finales que me han dejado después en caliente podemos decir muchas cosas como he dicho siempre pero una vez que hemos reflexionado pues esas sensaciones que se te han quedado son las que cuentan que me acuerdo o sea de este de este unboxing que he hecho de este unboxing que vosotros lo habéis visto muy seguido pero yo me ha pasado más de media hora lo primero que me acuerdo son de dos cosas una que se me ha roto una mano la otra es que me ha costado 15 euros y un bonus es que la SDCC la exclusive color edición cuesta 150 o sea llegamos que a esta figura pongámosle un 0 al final lleno que cuesta la misma con mejor todo un poquito mejor todo y un pelo translúcido que de esos de Monica Fit y otras marcas chinas te lo hacen a pares te puede costar a lo mejor el pelo translúcido Goku con el pelo translúcido de Vegeta de modo Dios a lo mejor te puede costar 25 euros y esa es una réplica una réplica o sea con alguna excepción con las mierdas del custom gear de estos primeros que hicieron ya habéis visto que con Vegeta o sea con Vegetto perdón 2.0 se coronaron inclusive con el propio Vegetto la primera versión que hizo Figwards no perdón la primera versión que hizo el Vegetto chulo lo hizo primero Demonical Fate y luego fue Figwards cuidadito con eso gente que el que tenía Figwards era un Dodotis horroroso pues ya se quedó la versión primera entonces ya os digo que mi recomendación y yo tengo esa figura menos mal que no me ha dicho nada el vendedor porque podría haber pecado que está a punto de gastarme 117 euros en esta misma figura esta misma figura 117 euros cuidadito con eso gente que esto hay que tenerlo muy en cuenta hay que tenerlo muy en cuenta merece la pena la calidad de pintura está bien quizás los logotipos un poquito más oscuros quizás la pupila no está muy fina en alguna face alguna mancha esporádica que te puedas encontrar en alguna parte de la cara alguna falla en la bota es que incluso si no sois justo si sois un comprador final que pasa desapercibido lo único que me echa para atrás como he dicho lo primero que se ve en la cabeza es que se me ha roto una junta y una junta que para arreglarla me puede costar bastante tengo juntas de estas tengo tengo gracias a Dios tengo juntas de estas y la puedo cambiar ahora mismo pero no deja de ser un engorro encontrarte con este tipo de de mierdas no sé si esta la que tenía manos repetidas no me acuerdo creo que no creo que están todas bien pero que es eso gente por el precio que ha costado pues no podemos tampoco ponernos a reclamar demasiado ya que si quieres la figura original posiblemente te toca gastarte pues unos 70 euros la versión normal estoy hablando un poquito por encima vale unos 70 euros o si quieres la figura San Diego Comic Con pues si compras varias si te hace un envío combinado y tal mejor te sale por 110 150 euros 130 por ahí por ahí anda o sea que vosotros mismos lo que veáis pero yo digo que si veo esta figura en España por 30 euros y eres un usuario final coleccionista cómpratela incluso con la cabeza así medio floja y que se te pueda romper lo malo es eso no lo fuerces no lo fuerces mucho y si se te rompe pues mala suerte cómprate una junta de estas que hay en AliExpress que te venden como unos recambios y la arreglas tú mismo que te va a salir incluso más barato y se te pasa más adelante y si compras figuras chinas yo creo que eso te va a pasar mucho incluso te vendrá bien tener unos recambios es que ya digo que es por 30 euros que está perfecta es que la cara es perfecta es que me gusta mucho incluso ese color esa pasta mala esa pasta mala que es una pasta mala hay que decirlo ahí me gusta este rollo también está chulo está chulo el color y tal está muy chulo muy logrado le falta un poco de brillo pues sí pero joder bien y la cabeza yo la reparo ahora mismo que si yo ahora mismo es que la reparo es que es súper fácil ensancha la junta y mete la cabeza si queda súper gordo eso y ya es que se encaja bien lo único que me echa para atrás es la junta o sea mi recomendación es sin duda que la compréis comprarla por 30 euros 30-35 es lo máximo que yo pagaría 40 pues puede ser pero te estás metiendo ya en un precio ya de coño de figura de figura original o sea que tampoco hagas gilipollas y te gastes ese pastel pero bueno esas son mis conclusiones finales con Goku Super Saiyan Dios que merece la pena merece la pena y se me ha roto una mano y no así merece la pena comprarla en China a lo mejor es un riesgo por lo que te pueda pasar te pueden currar aduanas te pueden pillar pero si la ves por aquí en un mercado español o un mercado europeo y sabes que no hay riesgo de aduanas y tal eso sí comprarla a vendedores que sean transparentes porque esta figura ya habéis visto que vienen con algunos fallos no lo compréis la caja así intentad buscar algún vendedor que os explique cómo está el tema que la haya testeado que diga esta figura tiene estos fallos o esta figura la hemos reparado o está ajustada o que sea que yo he visto que hay figuras que están chinas ajustadas o que el vendedor que también es justo o lo que sea lo ha reparado y te la vende ya arreglada o si hay algo roto o algo que le falla te lo dice falta una pieza o esta está rota o hay dos manos o dos manos iguales por ejemplo eso es importante que compréis eso y que a veces se paga la transparencia no compréis a ciegas tampoco que es lo que he hecho yo y he pasado esto así que esas son mis conclusiones finales agradecimientos del vídeo anterior hago un pequeño inciso a este vídeo de reflexiones finales ya que cuando he ido a colocar el Goku en su caja solamente al hacer así ha pasado lo que ha pasado que es esto amigos tracatrán vale parece que esta figura en especial ya que es raro esta figura en especial tiene las juntas delicadas no sé si por temperatura pero las juntas están como de una textura seca de estas que se parten de mirarlas y eso yo creo que habrá sido un fallo de almacenaje o algo porque en las demás no suele pasar esto es un problema puntual no creo que todas tengan el mismo problema pero esta en especial lo tiene las juntas son delicadas en esta vamos peña con esos agradecimientos del vídeo anterior que en este caso se trata del vídeo de avances de las figuras volumen 2 Megamix vamos a empezar con Paco Díaz yeah bro pues yo ya he reservado al gordaco Doria pienso que puede llegar a ser la figura del año 2022 o sea el año si el año que viene junto a Zarbon y bro como sigan con este nivel de acabado en las figuras te garantizo que al final te volverás completista tampoco o sea tiempo al tiempo un saludo artista no había volvido completista porque es que ya os digo que hay algunos mierdones por ahí brutalísimos que quizás como comenté no sé no sé si le comento no aquí no lo está comentado es bueno si se lo digo que imaginarse yo he tenido figuras que no daban ni un duro por ellas que me las compré porque estaban baratas y resulta que son unos figurones o sea que yo no descarto eso pero al día de hoy o sea que me patrocine una tienda o algo y me diga mira cualquier figura que quieras te la pillas aquí gratis y haces un boxing y nos mencionas salvo que pase algún día eso cosa que dudo porque yo en mi canal subo multicontenido no me veo yo comprando una Bulma versión Namek una Bulma versión Dragon Ball una Bulma versión Super otra Z otra 18 o sea no no me veo yo bueno 18 es verdad 18 o sea con el chándalo el de Super es una porquería en cambio las 18 que nos gusta a todos los que es la de Z aunque quiere condiga 150 euros cuesta la exclusiva o sea una mierda no es lo que me va a completista incluso si quisiera estaría muy caro y yo no vivo de esto o sea que no que no momento no pero vamos está bien está bien Dodoria puede ser no lo sé TROXILLAXE soy Dodoria ser brutal bro ser muy brutal bro ¿qué dices? ¿un brolazo? lo he visto en mano y ese no me un brolazo que guay oh gracias por acordarte nosotros siempre aunque a lo mejor dejo de hacer vídeos de agradecimiento porque eso me hace que me tenga que espaciar entre vídeos al tener que acumular comentarios y yo ya sé que estáis ahí y sois bastante los que comentáis teniendo en cuenta la repercusión del canal que no es mucha así que yo agradezco mucha esa lealtad pero que espacio demasiado tengo que estar pasando a lo mejor una semana o dos semanas y claro es un poco triste hacer comentarios de un vídeo que tiene 100 reproducciones hay otros que tienen 500 otros que tienen 18.000 pero claro en estos casos como son muy exclusivos es un contenido exclusivo solamente para coleccionistas pues estos vídeos no tienen tanta repercusión de forma inmediata más a largo plazo y yo no voy a estar esperando que tenga lo que sé 50 comentarios tampoco sería el vídeo demasiado largo al final así que quizás deje de hacer agradecimientos finales quizás así que peña ya estáis avisados y nada Gracie gracias por esos agradecimientos tío de nada que vas a ver que lindo verte bonito look luces amigo que look tengo que look tengo tirantes si bueno un look bueno vale un look de estar por casa pero que me gusta que te guste gracias for night for day primer primer gracias por gracias por más contenidos primer ¿por qué? a ver bueno no voy a ordenarlo ahora imagino que es que habrás comentado primero ¿no? pero bien enhorabuena toma un chupa chup un chupa chup de esto de las tortugas ninja que tengo por ahí no sé si se verán mira ahí está no le patrocina chupa chup pero esto es un recuerdo de pequeño fair and love excelente vídeo a ver que le quiere que respondí gracias ole vale que bien drago custom hybrid me voy a contestar si nada bro pues si like bien gracias tío like y marianime14 siempre de ala a mi siempre ahí estás ole mal gastos si mal gastos por la peña vemos en el siguiente vídeo o no chao